Hola chicos, estamos en París Bueno, ya habéis visto, me imagino, los vlogs en el canal de Arantxa, ¿verdad? Pero bueno, hoy os quiero mostrar mucho, mucho más de París Es el cuarto día que estamos ya en París Y dije, venga, voy a grabar un vlog para aquí, para este canal Estamos en Champs-Élysées Fijaros esta super avenida gigante y preciosa Y detrás, mirad, el Arc de Triomphe Como ya sabéis, hemos venido viajes de chicas Las tres mamás y las tres niñas, Arantxa, Sara y Ainhoa Y pues vamos a mostraros muchísimo más Tenemos que ir a ver la Cátedra de Notre Dame Tenemos que ir a ver el Louvre Muchísimas cosas nos quedan todavía Ah, y el bateau bus ¿Qué ganas del bateau bus por el Sena? Pasear por el río Así que no os perdáis detalle Y os vamos a mostrar todo, todo, todo Bueno, estamos aquí en el arco de triunfo Mirad qué vistas más guay Bueno, de la avenida y del arco Fijaros, qué guay Y ahora veréis la de Champs-Élysées Wow Oye, ¿a dónde nos vamos ahora? Vamos a los jardines del Louvre Buenos días chicos Quinto día en París Hoy nos toca un paseo por el bateau bus Os vamos a mostrar París desde el río Sena Yo creo que os va a encantar Y bueno, pero antes Petit de Chénet Típico desayuno francés Fijaros, las chicas ya están aquí listas Para tomarse ese desayuno Hola Chicas Wow, ¿qué tienen por aquí? Por aquí tenemos una poitana Pano chocolate Pano chocolate Ah, panse Y croissant Croissant Sí Sí Bueno, ¿ay no a qué? Otro chocolate Chocolate Catadora profesional de chocolate Esta cafetería me encanta, ¿eh? ¿Habéis probado alguna vez el macajón? Mira Oh, qué buena pinta Oye, ¿cómo estaban los macajón que comimos ayer? Estaban buenísimos Bueno, vamos a desayunar Venga, a desayunar Oye, mi cafecito Uh, qué buena pinta Bueno, chicos Estamos buscando el sitio para coger el barquito Mirad estas vistas Chicas Hola, hola Bueno, esto es una pasada, ¿eh? Esto hay que caminarlo Venir aquí a caminarlo Enterito, enterito De punta a punta en cena Qué guay Es una pasada Yo nunca me canso de venir a París, ¿eh? Ya es la sexta vez que vengo Y me encanta Bueno, es una de mis ciudades favoritas Así que deseando subirme al barco otra vez Y bueno, vamos a verlo Venid con nosotros, vamos Ese es nuestro barco Chicas, chicas, chicas Ese es nuestro barco Gracias ¿Sí? ¡Vamos al barco, chicos! ¡Qué guay! Oye, está para nosotros solos casi el barco, te digo, ¿eh? ¡Qué buenas vistas! ¿Dónde se quieren poner, chicas? ¿Atrás? ¿Mejor atrás? ¡Más atrás! ¿Dónde? ¡Miren, miren aquí a la salida, chicas! ¡Miren estas vistas! ¡Guau! ¡Esta terracita que tiene aquí! ¡Oye, qué vistas tenemos aquí, eh! Bueno, vamos a ver... ¡Me encanta! Bueno, Arantxa haciéndose selfies... ¿Qué tal, Arantxa? ¡Qué pasada, eh! Bien, la verdad es que no hace ni frío ni calor, está súper agudo. Ya te veo, ya te veo. Oye, esto está genial, el paisaje... ¡Gracias! No hace ni frío ni calor, está interesante... Vamos a ver... bueno esto es totalmente una pasada el barco está prácticamente para nosotros solas y encima nos ha tocado un día espectacular de sol como copas en parís y bueno el río los barquitos el paisaje impresionante fijaros estas pistas son inigualables y os cuento que este bató que hemos contratado es el batobús vale que funciona como un autobús tiene nueve paradas por toda escena y tú te puedes bajar durante 24 horas lo hemos contratado y tú puedes bajarte todas las veces que tú quieras subes y bajas cada 15 minutos vienen así que podemos parar en torre Eiffel jardines en los jardines donde vamos a parar en Notre Dame bueno en muchísimos lugares en museo d'Orsay también así que estaremos parando y mostrando cositas de la ciudad y luego volvemos al barco y seguimos paseando por escena es espectacular la verdad que os lo recomendamos un montón se llama batobús si venís a parís no puedes perder esta excursión y es muy barata o sea que es imperdible Fijaros que vistas de la Norifel impresionantes Bueno chicos hemos aprovechado una de las paradas del batobús y una de las nueve estamos en la de notre dame vamos a ir a verla oye por dentro no se puede visitar por ahora pero por afuera no nos la podemos perder así que foto ahí y os la vamos a mostrar venir con nosotros vamos fijaros oye es súper bonita mirar qué vistas desde aquí arancha espectaculares guau oye foto aquí no arancha venga vamos a verla vamos a ver por allí cerca vamos de cerca vamos bueno chicos ya nos despedimos de parís nos quedan solo unas horitas en un rato nos bajamos del barco nos vamos ya mismo al aeropuerto así que no podemos despedirnos de otra manera que no sea mira dónde estamos arancha mira este sitio fijaros mira qué despedida más guay esperamos que os hayan encantado este vlog de parís y recordar que tenéis dos más en el canal adiós a 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 ¡Suscríbete al canal!